Y acá estamos de nuevo, ¿cómo les va? Bienvenidos al décimo programa de H de Huracán. Ya ha sido temática del anterior H de H del partido contra Quilmes, y el del próximo recién será el duelo contra Tigre, porque este décimo H de H va a ser especial. Tenemos una nota particular con el presidente de la institución, Alejandro Nadur, la que le habíamos comentado y la que vamos a presentar en el día de hoy en dos partes. Sí, lo que veníamos prometiendo la semana pasada, fuimos con Juancho, fuimos también con Sabrina, a visitar al presidente Alejandro Nadur, a su oficina de San Jorge, donde tiene su empresa. Larga charla con Alejandro Nadur, de una manera en la que pudo desenvolverse, a ver si un poco más, y repasando algunos de los temas más polémicos del último tiempo, si se puede decir, que tiene que ver con el mercado de pases, su relación con Domínguez. Hablamos de todo, de la institución también, hablamos del pasado, hablamos del futuro, hablamos de la sede, hablamos de la quimita, de los terrenos de gas, del estadio, las ventas, exactamente. Una nota bastante viola con el presidente de la mano. Aquí, por supuesto, le agradecemos por la predisposición, por habernos, de hecho, recibido en su propio lugar, en realidad, en su lugar de trabajo, de hecho. Así que, por supuesto, un agradecimiento para Alejandro Nadur. Entonces, aquí en HDR Ojo Buscar, le hizo una nota y esta es la primera parte. ¿Cómo lo tiene este presidente como presidente? Ya quinta temporada del Frente Huracán El mercado de paz sobre todo Que tal vez es lo que más activo mantiene a la dirigencia Lo vive con estrellas, acostumbró Por momento sí, por momento sí Por supuesto La posibilidad de decir Bueno, tengo que llegar al objetivo que nos planeamos Nos planteamos Pero con temor a la edad Creo que este año de vuelta Estamos consolidando un buen plantel Con buenas incorporaciones Mejorando las incorporaciones ¿Fue este el mercado más complicado? Sí, el más complicado ¿Por qué? Y porque en otro mercado Su huracán Tenía un objetivo menor Que era conseguir jugadores Que estaban libres Y en este mercado Era conseguir jugadores Que no tenían nuestros equipos ¿En ese sentido? Más duro, más difícil Una nueva experiencia Una nueva experiencia Para contestar Y bueno, yo creo que Hemos contestado bien Y hemos Buscado las oportunidades Y las hemos conseguido Uno cuando habla Con colegas de la fuera Que tal vez no conocen tanto El mundo huracán Habla de Alejandro Nadur Y dicen enseguida Bravo para negociar ¿Se confunden? El caso Avila Y la verdad que tenemos El mejor producto Yo creo Del fútbol argentino Seguro Del fútbol sudamericano Uno de los mejores Es muy fácil Negociar Cuando uno tiene El mejor producto ¿Y con Espinoza ¿Qué pasó? Y con Espinoza Una buena Una desilusión No sé Esperemos que Poder conseguir El valor De los que no se van Pero, a ver Cuando usted empezó Como presidente Se encontró con un club Me imagino Devastado Lleno de deudas ¿Se imaginaba que Cinco años después Iba a ser una desilusión Vender un jugador En cinco millones de euros? Bueno, parecería ser que Parecería ser que Si nos ponemos a pensar A mirar así Desde el año 2011 Debería ser No, no Muy bien En el objetivo Un logro especial ¿Sí? Pero bueno Plantados en el 2016 Medio del 2016 Y con todo lo que Jugó Huracán Y lo que jugó Espinoza Yo creo que Se fue un valor menor Al correcto Y ahora decía Que tiene altas expectativas Para este torneo Que ya arrancó Con derrota Pero Huracán Con Godoy Cruz Pero lo sorpresivo Fue las declaraciones De Doménguez En la previa De ese partido ¿Cómo las tomó usted? Muy bien Porque era La verdad que Doménguez estaba pidiendo Lo que necesitábamos Bueno Después Rápidamente llegaron ¿Hubo que aclarar algún punto? ¿Le molestó la forma? De ninguna manera De ninguna manera Estamos libres Para poder expresarnos Y también Doménguez Es muy temperamental A pesar de ser tranquilo Muy temperamental Y sabe de sus necesidades La necesidad de Huracán ¿Y por qué Tardó en llegar ese 9? Bueno Porque los tiempos También para negociar Son diferentes ¿Sí? Y bueno Fueron llegando los 9 De alguna manera Lo que quería Doménguez Y lo que quería La comisión directiva Es que bueno A ver Para reemplazar A Guanchope Al gran número 9 Que va a ser muy difícil De reemplazarlo Por todos los goles Por todo lo que le dio Huracán Se le renovó Y se le compró El pase a Mendoza De Petris Barrales Además están los chicos Como que de repente No teníamos nada Y pasamos a tener mucho Bueno Hay jugadores Que necesitamos ahora Y otros jugadores Que Otros números 9 Y otros Otros puestos Que Huracán Los incorporan Porque es un negocio Pero que acá A corto plazo ¿Se fijan las inferiores? Siempre Muchos Doménguez Muchos Muchos Las inferiores Está trabajando Muchos Las inferiores Especialmente Ha incorporado Desde Enero Del 2016 A junio Del 2016 11 jugadores De las inferiores Ahora Con las incorporaciones Bajaron algunos Que bueno Están jugando En reserva Pero muy en contacto Con la primera división Y también Le quiero decir Que la reserva Está haciendo El mismo trabajo Que hace la primera división Nos sorprendió Que en el último partido El árbitro Haya sido Beligoy La verdad Que era Fue una actitud Valiente De él Y lo que correspondía Después De Es La declaración Por ética Y La declaración De De los árbitros Especialmente La asociación De árbitros Lo que tenía que hacer Era El secretario general Dirigir el primer partido Él con su responsabilidad Y con su Forma de dirigir Su conocimiento Y su experiencia Iba a dirigir perfectamente Cómo fue que lo que se ¿Se arrepintió de lo que dijo? No No, 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 no ¿Cómo quiere? ¿Cómo lo piensa Huracán de acá cinco años? ¿Qué quiere? ¿Con qué se agarra la cabeza? Que ya quiere cambiar Trabajando muy fuerte En el futuro juvenil De infantil Muy fuerte, muy fuerte Huracán tiene que Tener Más peso En ese lugar En el futuro Infantil Que es donde a Huracán Le va a dar Los mayores Ingresos Económicos Las mayores satisfacciones De la población Yo quiero Monserro Martínez Quiero 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 Estos jugadores Que están saliendo De la materia de Huracán Y que por supuesto Le van a dar Satisfacciones De partidos primeros Y satisfacciones Económicas Recuerdo Cuando fue reelecto 2014 Huracán Acababa de perder El desempate Con Independiente Pero venía de campañas Flojas en la B Nacional Le había costado mucho Deportivamente Y Sostenía que El objetivo A corto plazo Tal vez en dos años Era jugar una copa internacional Ganar algún título Algo que sorprendía En ese momento Y lo consiguió Huracán Hoy en día ¿Para qué está? ¿Cuál es el objetivo A corto plazo tal vez? Para este campeonato Que se inicia Ya sea deportivo O institucional Llegar a una copa internacional ¿Y en lo institucional? Por supuesto Mejorar financieramente Y económicamente Que lo estamos logrando Terminar de consolidar El tema de La deuda que pueda tener Huracán Especialmente el concurso Que falta muy poquitito Casi nada Sí, casi nada Un solo deudor privilegiado Que es el Banco Central Ya hicimos la oferta La tercera oferta Ya para la cancelación De la deuda Que es el procedimiento Que pide el Banco Para los acreedores Y bueno Estamos muy cerquita De concluir Con otro gran campeonato Que hace 28 años Huracán Tiene ese karma Ese problema Esa cruz De estar en un primer concurso Luego el segundo concurso De acreedores Y hoy estaríamos en condiciones De decir que está Prácticamente Totalmente levantado Y que Y no para volver A tener un concurso Sino para Ser un club De los mejores De Argentina También en el año 2011 No pensábamos en eso Por supuesto Pensábamos en Tratar de Ver cómo solucionamos Las deudas Que teníamos A corto plazo Y no la de mediano Y largo plazo Esa fue la primera mitad De la nota Alejandro Nadura El presidente De Huracán Que recibió a Chaya Gentilmente Y dandole un poquito De manto quizás De realidad Con sus palabras A lo que nosotros Habíamos hecho Semanas atrás Quizás Cuando hicimos el raconto De los refuerzos Que llegaron Desde que es Nadura el presidente De la institución Contando bueno Puntualmente Cómo son las cuestiones De qué manera Se han gestado En este último mercado De pase Con una dificultad Que uno creería No necesariamente Poder llegar al tribunal Teniendo en cuenta Que más difícil Es negociar En la B nacional Sin poder adquisitivo Y hoy la realidad Es otra Lo de gente El mismo presidente Sí, sí, sí Habló bastante Bueno También Esto que Confirmó Que fue un mercado De pase Diferente Que lo estresó Bastante Habló también De que Trabajó más Las transferencias Club a club Con esto de Puseto Con esto de Romac ¿Me pasamos alguna? Al Romac La de Lehmann Creo que fue La más dura De todas Es más sobre el cierre Del libro de pase Y aparte Que tenés temprana Con dos clubes Claro Villarrabajo Y Borbois El tema también Con Barrales Que tuvo que venir De Turquía Préstamo La llegada De Petri Fue libre En este caso Pero Barre También tuvo que Resendir en patronato Morales Echó lo propio En Chacarita Mulo Después podemos debatir Cuáles fueron buenas Incorporaciones Cuáles nos prometen Demasiadas A ver de acá 6 meses Al menos El tema de Bogado También de Mendoza Jugadores que Huracán Se está acostumbrando A comprar Repito Bien o mal Pero Huracán Se está acostumbrando A comprar Otro de los puntos Interesantes Es que Domínguez Se está viendo mucho En las inferiores Que también Hace mucho En campeón En la reserva Que eso es importante Y más contacto De las enteras Ahora El equipo de reserva Va a ser importante Con Molina Con Faust También con Kegger Que nos habíamos olvidado En su momento Es interesante saber eso Y que Es un muchacho Con carácter Lo definimos Sí Minimizó un poco Minimizó un poco El entredicho Ya lo hemos debatido En el programa anterior Minimizó un poco El entredicho Con Domínguez Igual todavía Queda alguna Que exigirla Pero teniendo en cuenta Llegar el tanto delantero Que también Lo hemos debatido En las últimas semanas Me parece también Para destacar Este reconocimiento Por parte de Nadur Es decir Bueno Hay algunos Que tal vez Van a servir a futuro Lesman Que firmó por 4 años De Petri Que lo hizo por 3 años Es decir Jugadores que tal vez Hoy en día Digamos Puede ser el 9 Como la luz en la espalda Barrales Que firmó por un año Y con opción de compra Bueno Pero a futuro La idea es que pueda quedarse Con De Petri Con Lesman Y así Ojalá resulte H. Huracán Fue a buscar Al presidente Huracán Alejandro Nadur Y no fue todo Lo que nos hacemos recién Lo que dijo El presidente Sino que hay Una segunda mitad Del informe Que vemos a continuación Para mí Huracán Si algún Ilusionado Iluminado Le puede Decir preguntar A los socios Que quieren ser Que incluso Sea Sociedad Anónima O un club de fútbol Como lo es hoy Todos los socios Van a decir El club es mío Mi parte Yo tengo mi conción Y quiero que siga Siendo de esa manera El club de fútbol Huracán Es de los socios Huracán también Además de ser un club de fútbol Tiene muchos deportes ¿Qué opinan Sobre los deportes En el club? Si sirve para Traer más socios Si no Si hay que invertir más Qué complicado Yo voy por ese lado Hay algunas disciplinas Pocas ¿Sí? Que Huracán Este Debería Sustentar Y otras Que deberían ser Sustentables ¿Sí? Sí Autosustentables Con sus ingresos Debería Este Cubrir sus cosas ¿Sí? Pero bueno Esto también es Un lugar Y un sector De Huracán Que debemos mejorar Las ventas de Huracán Fueron históricas Hacía muchísimo tiempo No solo no vendía Un jugador Sino que dos jugadores En las cifras Que se han manejado La idea es Trasladarlo En obras a la sede Mejorar la quemita Tal vez Los terrenos de gas Estamos trabajando En ese tipo de cosas Hay algún proyecto Para todo Huracán En mi gestión Vendió cerca de 20 millones De dólares ¿Sí? Y de esos 20 millones 14 millones Son de ahorrar No 14 millones Son de ahorrar A cobrar Cobrados Y a cobrar A fines de esta gestión Y a principios De la próxima gestión Este Muy importante ¿Qué? Muy importante Es este Creo que hace mucho tiempo Que Huracán No le deja A las próximas gestiones Una Una creencia Muy grande El año que viene Hay elecciones presidenciales ¿Sí, señor? Empieza a ser candidato Otra vez Tiene ganas ¿Se le deja a mi familia? ¿Qué pasa? Es difícil El manejo con la familia Digo Bastante Le quitamos tiempo Mucho tiempo ¿Cuántas? A ver ¿Cómo es su día? ¿Se levanta temprano? ¿Y cuántas horas Le ocupa Huracán? ¿Cuántas horas Le ocupa su empresa? ¿También su familia? Mi despertador Lo tengo en mi celular Y mi celular Marca 6.50 de la mañana Me tengo que despertar Duro Imagino El primer mensaje De Huracán Que va a llegar 6.55 6.55 6.55 6.55 6.55 Y termina 11.00 de la noche ¿Es difícil El mundo político Huracán? Hoy no Hoy no Pero si En algún momento Fue difícil Y también Cada vez que Vayamos Acercándonos A las Próximas elecciones Va a ser un poco A fin de año Va a haber elecciones ¿No? A fin de año Si en diciembre Hay elecciones Para asambleístas Que renovaría El cargo El presidente De hoy Héctor ¿Por qué hoy No es tan difícil? ¿Cómo se fue Reacomodando? Si es que se reacomodó ¿O cómo lo ve? Y bueno Porque hoy Parece ser Que la política De Huracán Está alineada Con los objetivos Que está llevando A esta comisión Directiva Están A gusto ¿No? A gusto Con lo que se está haciendo ¿Se siente acompañado? ¿Se siente cómodo Con sus compañeros? Me siento cómodo Y acompañado también ¿Cree que hay gente Que por más que se asocia Que se ha hecho Sí, en la política Van a especular Cuanto los resultados No se dan Hasta llegar a desear Que Huracán pierda Si eso Puede ser Yo creo que el sentimiento De hincha de Huracán No creo que llegue a eso Puede ser una minoría No, no, no No lo creo ¿Y qué opinan Las redes sociales? ¿Las leen? ¿Las ven? ¿Las muestran? Cuando sobre todo Cuando pede Huracán Que El blanco fácil Siempre es el entrenador El presidente ¿Qué le genera todo eso? Bueno Tengo Twitter Y los leo todo Y le da risa Algunas cosas Escucha O sea Bueno La verdad que tiene razón En esto En lo otro Vamos por allá Vamos por acá Por supuesto Desde el punto de vista La gente tiene razón Y siempre tiene razón Yo no califico La gente Si está bien Mal Tiene razón No A mí Me molesta un poco Una parte De la prensa Partidaria Pero bueno ¿Alguna manera O qué? Puntualmente Especialmente Algunos Que critican Todo lo que se hace No importa Si parecería bien O nada Lo critican Si lo vendimos A Gancho Penes En un valor importante Sí Doble Claro Bueno Por ejemplo Y bueno Pues así Bueno Una de las Medidas Que se habló mucho Fue El ingreso De solos socios También ¿Qué fue bien Lo que pasó? ¿Por qué se toma Esa medida? ¿Por qué hubo Una denuncia De por medio? Y es como que Fue poco claro También En los comunicados Defensor del porting Copa sudamericana Contra defensor del porting ¿Sí? La recaudación De huracán No fue La que representaba Estaba representada En el estadio En las tribunas Y tampoco La que consideró La Colmibol Que era el valor correcto La cantidad correcta ¿Sí? Y nosotros Estábamos de acuerdo Que no era la cantidad correcta Con respecto Por supuesto A lo que Los recaudadores Los boleteros Informaron Que se había recaudado ¿Cuándo? De ahí en adelante De ahí en adelante Por supuesto Hicieron La denuncia De correspondiente Y de ahí en adelante No utilizamos más A los boleteros Para hacer Ese tipo de recaudación ¿Y prosperó Esa investigación o...? Esperemos que sí Esto es Todavía sigue La justicia Y seguramente En poco tiempo Van a sentar A cada uno De todas las personas Que estuvieron En el estadio Como controles Como directivos Como boleteros ¿Usted cuando asume Siempre volviendo Para atrás ¿Se acuerda cuántos socios Tenía Huracán? Huracán tenía Cuando asumió 11.000 socios ¿Pagaban los 11.000? No No 12.000 socios Con una reestructuración Que hubo Llegamos a los 8.000 Y hoy estamos Antes de los que pagan 20.000 que pagan Y antes de la medida De los solos socios ¿Se acuerda? Sí Estábamos en 14.000 14.000 Y esa medida Nos lleva Huracán A 20.000 ¿Piensan ustedes Que en este momento Estamos aprobando La liga La superliga Argentina Y en la superliga Argentina Va a haber una forma De distribuir Los ingresos Por televisión Y por todo lo que sea Bueno Todo lo que es televisión Y Hay Va a haber varias formas De distribuirla Una va a ser La distribución equitativa Todos los equipos Cobrarían lo mismo ¿Sí? Una parte Una porción El 50% De sus ingresos Otros ingresos Serían por Este El share ¿Sí? Y otros ingresos Serían por La ubicación En la tabla ¿No? La situación En la tabla De posiciones De los últimos Cinco años Mérito deportivo Y Hay una cuarta Que es Se trata Trabajando Estamos tratando De que No suceda Pero En algún momento Va a suceder De Una distribución Por la cantidad de socios Cada una De las instituciones Y nosotros Necesitamos Socios No podemos Ser grandes Si no tenemos Como mínimo 30.000 socios 30.000 socios Es lo que debe tener Huracán Y no 20 Piso 30.000 socios ¿No? Después Miremos Nuestro primo Dicen 60 Yo no creo De tanto Pero bueno Un poco menos Pero más que nosotros Tienen Independiente Raz ¿Y cómo hacemos Para llegar a esos 30.000 socios? Porque además Bueno me parece Que por estos días Está bueno Que se haya implementado El pago por internet Huracán tiene Mucha gente En el interior Que le cuesta Venir a la sede Pagar su cuota Me parece que está bueno Que se implemente Este pago Pero además También se necesita Planes familiares Que pide la gente También Y Una campaña Una seducción Para el hincha Bueno hay un proyecto Ahí de algunos De un directivo De Huracán O dos Que son de los A ver De la minoría ¿Sí? Que están trabajando Fuertemente Para que Armar una gran campaña Me gusta que no haya dicho Oposición Que marcó Minoría Lo dudó igual Lo dudó No no Pero me parece Que no fue casualidad No quise dudar Para que ustedes Este Hablen que No es oposición No puede haber oposición Esa sería No puede haber oposición Este En una comisión Directiva Tiene que ser minoría Sí Después la oposición En una En una Elección Por supuesto Cada uno Que pueda presentar Sus Sus proyectos ¿No? Y su Forma De ver Cómo Debe marcarse Una institución Como Huracán Pero cuando estamos Trabajando En una Comisión Directiva Es la minoría Es la mayoría Y todo junto Y respecto a la televisación Que antes hablábamos Huracán fue el único club De primera división Que no cobró El adelanto Fútbol Para todos Se generaron Algunas dudas Fue una decisión Que tomó el club Un incumplimiento Que no es necesidad En este momento Fue una decisión Política Primero Tenemos que saber Recaudar Tenemos que saber Que nuestros ingresos Vayan a los lugares Donde debe ir La cuenta corriente De Huracán ¿Sí? Que hasta hace un tiempo No sucedía ¿Está bien? Hoy Este No tenemos Banco de clubes La recaudación Este Va directamente De la cuenta De Huracán ¿Sí? Y Y no tenemos Cobradores Que Que no Que no tendrían Que estar Cobrando Estamos Trabajando Para eso Y siempre los socios O los no socios Dicen Sí, pero Huracán No me da nada ¿Sí? Huracán te da el corazón Te da esto ¿Sí? Pero A Huracán Hay que quererlo Pero bueno En ese En esa forma De que Los no socios Dicen Huracán no me da nada Huracán le va a dar Cosas De tal forma Que La cuota social De Huracán Que salga Prácticamente Grande ¿Qué va a pasar Con Moroni? Porque Tiene una denuncia Que anda dando vueltas Y no se sabe Si va a poder continuar O no Con la comisión Directiva Porque el estatuto Mismo lo dice Que si hay Un dirigente Que tiene una pena Tiene que renunciar Bueno ¿Cuáles son los pasos A seguir? Con Moroni Moroni Es un ejemplo De persona Un ejemplo De directivo Considero Considero a Moroni Como El mejor directivo Hoy De Huracán Que más trabaja ¿Sí? Con su poco tiempo Es un trabajo Es más músico Y En el tema Judicial Que puede ser A tener él Hoy No afecta Su lugar En Huracán No afecta De ninguna manera Esa fue la segunda mitad Del informe especial A Alejandro Nadur Tratando un tema Muy delicado ¿No? Como lo es La situación judicial Que está atravesando Un nombre fuerte De la comisión Directiva Como lo es El secretario general Fernando Moroni Exactamente Bueno La banca Total del presidente Hace su secretario general Recordemos que Es muy importante Porque hay Dos firmas Todavía acá Una de Nadur La otra de Moroni Bueno El presidente Sale abancando En este problema judicial Que tuvo Que tiene Si Dijo Quien más trabaja En el club Así Lo marcó Lo destacó Alejandro Nadur Que un poco Se sorprendió ¿No? Con la pregunta Pero viendo Tu parte Pancho Al consultar Por esta cuestión Que realmente Es importante Porque el estatuto De Huracán Indica que No ningún dirigente Puede tener Una condenada A la justicia Si Su problema Con la casa De la moneda Con este tema De la moneda De un parador De un parador De un parador Bueno Moroni Finalmente Tiene una condena firme Es la segunda Es la segunda Ahora que ve Cuál es la medida que tome Seguramente apele Pero bueno Lo que dice Nadur Es que por ahora No va en contra De lo que es Supositar De ser dirigente Bueno También confirmó Que a fin de año Va a haber elecciones Para asambleístas Que el año que viene En el 2017 Va a haber elecciones Para presidente Lo va a tener que Charlar con su familia Pero habiendo una posibilidad ¿No? Uno ya pensaba Quizás hasta hace un par de meses Cuando el El primer futbolístico No parecía tan bueno Que terminó siendo Bastante bueno En los últimos dos años 2014-2015 fundamentalmente Parecía que iban a ser Dos presidencias O dos ciclos Y que no iba a tener Una tercera posibilidad Por él mismo ¿No? Por su elección Y hoy al menos Le abrió la puerta Pero empecé Que le tomó el gustito Y es en el momento Si, me parece que ya Aparte ahora Huracán Va a recibir mucho más dinero Porque todavía Le queda cobrar Lo de Huércho Per Ávila También Seguramente El Cruzeiro Va a tomar la opción Contral Por los otros Cuenta por si Por los otros Cuatro millones de dólares Así que también Va a tener ese ingreso Bueno Y destacar también De esos socios Lo que nombró Que Huracán Tiene veinte mil socios Hoy en día Que es muy poco Y que necesita Por lo menos Un piso de treinta mil Si Teniendo en cuenta También la Superliga Si No se sabe bien Que está pasando En la Superliga Pero Se sigue trabajando Para que se apruebe Para que haya Una reforma En lo que tiene que ver Con el futuro argentino Decía Estamos obstruyendo Para que no se consigue El reparto De los derechos de televisión Por la cantidad de socios A ese nivel Ha llegado Huracán Que no puede competir Con los clubes rosarinos Ni hablar con los otros grandes Que le cuesta competir Con Perinano Lo marcamos En la previa Del partido por Copa Argentina Y esa necesidad De Bueno No estamos posicionándonos De esa manera Frenemos Pero bueno Lo reconocía Nadur Tarde o temprano Se va a empezar A analizar también La cantidad de socios Para repartir el dinero A la televisión Claro A ver Volviendo al pasado Cuando apenas asume Imagínese Tapando a Charna En el parche Del club por todos lados Tratando de zafar De todas las situaciones Bueno En esta siguiente etapa Si bien ya son 5 años De mandato Buscó Regularizar Todo el tema socio Me parece Que ahora Un sistema propio Lo está consiguiendo Hay que ver ahora A futuro Destacó el trabajo De la minoría De la oposición Que está trabajando En un plan En un proyecto Para sumar más socios Tener una mejor Campaña de marketing Y me parece que Eso está bueno Y que Huracán Tiene que poner Realmente las pilas En ese instante En esa situación Es de hecho Una realidad patrimonial Diferente Incluso a la que tiene Huracán Obviamente esperemos Que también eso se refleje En lo que es El número de masa societaria Quizás es una de las cosas Que más le importa a Adurro Que más le preocupa De cara a lo que es Este devenir De su próximo año Como dirigente Y quien dice quizás más Si es que se presenta Y tiene la posibilidad De triunfar nuevamente En la reelección No se saben obviamente Quienes serían Sus competidores Pero ha hablado bastante De esto El presidente En esta nota especial Que ha hecho Para este décimo H de H Con el que hemos Hablado un programa especial Abriendo la posibilidad Quizás De tener este tipo De entrevistas En el futuro Con otro tipo de dirigentes Yo creo que la palabra De Monomis Sería clave Siendo uno de los Top 3 Podríamos decir Dirigentes de H Sí Tiene lugar a dos Para pensar a futuro Entonces en estas cuestiones Hoy hemos hablado Con el presidente de Huracán Y se lo hemos presentado En este informe especial Con el décimo programa De H de Huracán Nos vamos a reencontrar La próxima Para analizar El duelo ante Tigre Que va a tener Huracán Su compromiso como visitante Por la tercera fecha Y obviamente Con la vuelta De todas las secciones Habituales En ese Oseador programa Pero hoy no nos queda Tiempo para más Nos reencontramos La próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!